Esta tiene foto Pensé que pisaba un perro Y hoy ya me toca comprar un perro Es que vengas a la perrera Vamos a lo que viene a comprar Pobrecita, es súper joven Es una cachorrita Se nota ¿Qué pasa? Uy, como tiene la pata Mira, mira, la tiene fatal